Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien disfrutando del verano, de las vacaciones o del invierno, según donde estéis, y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo vais a saber todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Capricornio con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses y si estáis preocupados por algo material vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes descubriremos lo que tu persona necesita contarte, decirte a través de frases demasiado exactas amigos, algún día comprobaréis que era cierto. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos Capricornio y sobre todo qué consejos vais a tomar de las cartas positivos, esperanzadores para alcanzar vuestro sueño y vuestro destino porque así es como empezamos a manifestar creyendo quienes somos y asumiendo que Dios está aquí con nosotros para que crucemos los límites de nuestra imaginación. Capricornio recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarla a cada situación que tengáis. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros y quiero que depositéis vuestra energía en esta mesa, en las cartas que también son vuestras, cuentan vuestra historia de amor. ¿Quién es esta persona que está pensando en ti Capricornio? Tal vez sea un amor secreto en la distancia, que viva en otro país, un ex, un novio, un marido, Capricornio y estas iniciales para vosotros van a ser estas. Mi pacto de amor contigo, almas y llamas gemelas, en un seis de copas eterno, algunos os amasteis u os conocisteis hace muchos años. La Z, estás en mis sueños, duermo contigo. La W, la U, la imaginación que tenéis que tener constante y visualizando que ya estáis con esta persona. Y la C, porque entre nosotros hay un compromiso, un contrato, hasta un matrimonio y un hogar al que hay que volver. Amor. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, familiares, que puede que ya no estén, Capricornio, algunos de ellos, y sin embargo os acompañan. Ángeles, Arcángeles, Capricornio. Este número que puede ser una fecha de cumpleaños en el calendario, Capricornio, y este es el número para vosotros. El 2, 2, 2, 2, que es una boda, un enlace, está en nuestra baraja, un 2 de copas que anuncia un matrimonio o un contrato, y yo estoy refiriéndome, puede ser en una iglesia o en una sala de un juzgado, no importa amigos, o en un ayuntamiento. El 2 es la alta sacerdotisa también, arcano mayor, con cáncer, alguien sueña contigo, Capricornio, y desde el más allá también te están amparando. Quiero que estés en este momento con el número 2, tranquilo, sosegado, que tengas conciencia de todo lo que eres, de tus poderes psíquicos, de la intuición, clarividencia, puede ser algo que tú estés sintiendo, soñando, y no creas que pueda ser real. La alta sacerdotisa os dice que vosotros contenéis en vuestro microcosmos todo el infinito, y sí es real. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos, os leo siempre. Quiero que estas bendiciones estén en vuestra vida, y activad la campanita, suscribíos, poned un like, y vamos a comenzar. Capricornio. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estéis buscando, o algún sueño material. Capricornio, en el amor, y quién es esta persona para ti, puede ser un alma gemela con el 2 de copas, amigos, una persona que es tan digna de amor como tú para compartirlo, y que te vea como su igual, esposa o esposo. Capricornio, que le depara a Capricornio en el amor. El 3 de copas salta como primera carta, y es cáncer. Y comenzamos con ese número 2, que también es cáncer, en dos cartas diferentes. Cáncer y el 3 de copas, la alegría de vivir contigo, de disfrutar, de pasar momentos inolvidables, contigo, con tu familia, con tus padres, con mis amigos, que nos lancemos más allá, a estrecharnos en un círculo infinito de amor, donde los dos no nos demos la espalda, la gratitud, la confianza en esta persona, y también en disfrutar con mucha alegría de vuestras copas levantadas, como es el 3 de copas. Algunos anunciando una relación que va a ser algo más allá, que se va a ir fundando y progresando, amigos, y donde vais a tener hasta un enlace, siento yo, con este 3 de copas, porque también me podría hablar de nacimientos, de niños, y de agrandar vuestra familia. El número 3, asociado a Júpiter, y muy importante en la magia. Yo siempre lo utilizo, amigos, el 3, porque es la Santísima Trinidad, y yo creo mucho en Dios. Voy a colocar cáncer en esta hermosa carta, donde vais a brindar con esta persona, y algunos será con copas, otros hasta con agua, pero amigos, hay copas levantadas. Amor, Capricornio, que le depara a Capricornio en el amor, en esta semana. De julio y próximos 3 meses para Capricornio, que le depara a Capricornio en el amor, en esta semana. Salto infinito con el loco y el 3 de copas, mucha alegría en vuestra vida. Unos inicios que van a ser exuberantes, amigos míos, donde vais no solamente a estar brindando, sino viajando y compartiendo la vida con una persona que es ideal, que quiere seguir creciendo con el loco, y tener muchas aventuras y progresos, conocimientos, sabiduría, compartir un trabajo, y también esos momentos Capricornio, donde tú te sientes que quieres seguir o envejecer junto a esta persona con la carta del loco, que para mí es la más importante del tarot. Amigos, tengo, Acuario, el número 0, que representa no simplemente los principios, sino que no habrá finales entre vosotros dos, y el 0 es el número de Dios. Doy este salto por ti, para que empecemos a correspondernos en nuestro amor. No tengo miedo de saltar, de dejar algo atrás, de tener experiencias contigo, y de que los dos nos sumerjamos en el agua de nuestras copas. Y las copas representan los sentimientos, este amor puro que hay entre vosotros, una persona que sí se arriesga y que tiene confianza en Urano, para poder cambiar hasta paradigmas de vuestra propia vida. Que no os dé miedo, Capricornio, con esta persona, saltad con el loco. Voy a colocar Acuario, qué magnífica carta. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de julio y próximos tres meses para Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio? Una persona que viene a por ti con unas declaraciones amorosas muy intensas con este loco y no va a tener ningún reparo en decirte que te quiere. Y desde hace mucho tiempo lo está pensando, soñando, porque el caballero de copas, que es Piscis con influencia de Acuario, sí tiene poderes psíquicos. Cuando nosotros miramos hacia adentro, hacia las aguas de nuestro subconsciente, podemos decirle a la otra persona a través de la telepatía, a los sueños, que también la amamos. Es lo que te dice tu caballero. Y mirad, alguien ha arriesgado que no le importa hasta cortar con una relación o mudarse de casa o de país, cortar todo tipo de situaciones. Y que avanza hacia ti, Capricornio. Y en lugar de que en mi cabeza yo he colocado rosas, rosas por ti, porque te amo. Y te lo quiero decir cara a cara, no simplemente a través de los mensajes, e-mails, porque este loco no quiere quedarse en internet ni en un WhatsApp, amigos. Quiero que lo veáis bien porque va a venir la primera vez o más veces, si ya conocéis a esta persona, de una manera muy elegante y lo que más considera hermoso y bonito en su vida eres tú, Capricornio. Va a decirte, va a haber una declaración por sorpresa. Tal vez algunos ya tengáis una relación y conozcáis a esta persona. Voy a colocar Piscis en este hermoso caballero. Para tener una relación muy seria contigo, de noviazgo, algunos avanzaréis más hacia lo que deseéis, bodas o convivencia. Eso está en vuestras manos, Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor? En esta semana de julio y próximos tres meses, Capricornio. ¿Qué más nos quiere decir esta persona especial las vidas pasadas? Y no voy a sacar ninguna carta más, amigos. El ego y la carta del cazador es para vosotros. Mirad, estoy hablando o lidiando con vidas pasadas, almas y llamas gemelas, personas que os encontrasteis en ese loco que es el infinito. Tú y yo, amor, hemos sido niños, nos hemos amado y conocido y gracias a Dios que nos hemos hecho adultos para poder estar juntos. ¿No te sientes orgullosa de mí? Puedes ser un hombre o una mujer y estoy aquí esperándote también en mis jardines para compartir la vida contigo y sentirme como ese loco que, aunque siga creciendo y sea más mayor, adulto, siempre habrá dentro de mi cuerpo y de mi espíritu un niño idealista que está brillando por ti en estas vidas pasadas. Seis de copas, sol en escorpio y hablo, amigos, de ese pacto de amor que vosotros tenéis. ¿Habéis corrido algunas veces, insistido a vuestra alma, llama gemela? No lo hagáis, Capricornio. Dejad que esta persona se acerque con esta energía del loco y también del seis de copas, de los regalos que te ofrece, porque por más que corras, tu persona tiene su propio despertar espiritual y sabe cuándo tiene que estar a tu lado y a tu altura. Ego. Cinco de bastos. Tenemos a Leo, amigos míos, una persona que sí se siente muy poderosa y que ha tenido o los tiene ciertos conflictos alguna vez contigo y que también tiene que tenerlos con otros porque tienes más pretendientes en esta carta. Es una gran competición para ti, Capricornio. No solamente llega con la energía de este caballero de copas, sino que hay más. Puede ser otra persona que entre en tu vida y te ofrezca una relación, divertirse mucho con este salto infinito y la carta del tres de copas, aunque tú miras hacia atrás. Y no me refiero a este pasado, sino a tus vidas pasadas. El ego tenemos que dejarlo también cabalísticamente y para nuestras relaciones amorosas. Almas y llamas no nos sirve. No queremos llenarnos de un ego. ¿Para qué? Emocionalmente, amigos, no estamos aquí para eso. Las almas y llamas nos queremos como parte de nuestra alma porque es lo que somos y queremos ver al otro feliz, satisfecho, triunfando en sus negocios, como esta persona también desea contigo. Lo que ocurre es que hay veces que los dos no estáis en la misma situación o tu persona no despertó tanto espiritualmente. Dejadle su espacio y quiero que vosotros empecéis a reflejar lo que sois porque tu persona también puede sentir esta energía. Si tú te sientes bloqueado, corriendo, tu persona también va a huir más de ti. No lo hagáis. Voy a colocar Leo en el 5 de bastos. Las vidas pasadas y escorpio, porque la verdad sí que va a estar entre nosotros, amor. Mira tú, caballero, estos principios que nunca van a terminar con nosotros y donde vamos a aprender como los niños porque si no fuéramos como ellos y solamente tuviésemos esta gran parte de adultos, nunca creeríamos en nuestra imaginación, los sueños y podríamos ayudar a tantas personas. Creen estas vidas pasadas que tú has recordado, Capricornio. Capricornio puede ser a través de la meditación, de una hipnosis y sobre todo en lo que tú sientas, porque no habrá carta en el mundo ni persona que te diga quién eres tú si tú no lo reconoces en este momento y tú eres esta niña o este niño buscando su hogar en el tiempo donde te encontraste con tu alma, tu llama gemela y donde vais a volver otra vez a casa. Aquí se dirige tu caballero y tú también. Vas a estar ahí esperándole. Escorpio en este maravilloso seis de copas y veamos qué más desea decirnos tu persona para ti. Capricornio, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué necesita deciros? Capricornio, ¿qué es lo que siente? Pérdida, cinco de copas, pasión, caballero de bastos, hay alguien que llega por ti, nuevo comienzo y además quiero divertirme. Palpitación la voy a dejar para vosotros, el corazón porque las almas y llamas sí nos sentimos. Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías, muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor. Pérdida, cinco de copas, escorpio de nuevo, te echo tanto de menos que te busco entre todas las personas que conozco. Estoy muriendo por tu ausencia, quiero volver a recuperar este amor, cruzar un río que es la vida, es lo que simboliza en el tarot y volverme a encontrarme contigo en ese preciso momento donde tú me miraste y me dijiste que me querías. O tal vez no, capricornio, quiero que seas audaz y se lo digas a esta persona. Si hubo una separación o pérdida entre vosotros con el cinco de copas podéis recuperar este amor. Diversión, la amistad, me gustaría pasar un día en la playa contigo, verte nadar acelera mi corazón y quiero estar pisando mis pies sobre la arena y que los dos nos bañemos juntos, es una carta muy romántica. Pasión, los bastos, vienen con Sagitario, te quiero tener aquí ahora mismo y recorrer tu cuerpo, besarte, acariciarte, porque es lo que desea este caballero. Me paso los días viendo tus fotos en las redes sociales y las que nos hicimos juntos y me vuelves loco. Quiero que estés en mi vida, esta persona va a conquistarte si ya no lo ha hecho. Nuevo comienzo, unas de copas, cáncer, piscis y escorpio. Pero quiero entregarte todo mi corazón y empezar una relación contigo, porque te amo. No puedo decírtelo de otra manera, amor, si en mi cabeza solo estás tú. Enormes cartas, amigos, para vosotros. Voy a colocar Sagitario y todos los signos de agua en esta carta hermosa de las de copas. Nunca nada está perdido y mucho menos con un alma, una llama gemela, un amor tan puro. Capricornio, con el tarot vamos a saber algo más. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses? Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de julio? Capricornio, estas cartas, el siete de bastos, hay que dejar el ego atrás, lo que llega para vosotros. Ha habido pérdidas con esta persona, amigos, o etapas donde estabais distanciados con el cinco de copas, que es escorpio. Tú sigues ofreciéndole amor como si fuera para ti esta alma, llama gemela, porque traes dos copas de vuelta y no quieres que tu persona tampoco sufra al otro lado. Las mentiras sí que quedarán en este lugar enterradas y mucha competición. Esta persona podría estar mirando a otros pretendientes y vas a tener más de uno o más de dos con el cinco de bastos que se repite. Y yo siento con la energía de estas cartas que esta persona tal vez huyó con la energía del cazador, corredor y el ocho de copas, porque necesitaba descubrir algo más en su vida. Queda mucho amor entre vosotros, Capricornio. Quiero que veáis las copas que todavía le das a esta persona con esta representación tan bonita. ¿Os habéis hecho algún corte de pelo o algo especial, tanto seáis hombres y mujeres? Porque yo lo siento con esta persona que está aquí, con este pelo púrpura. El ocho de copas es Piscis y hay un regreso. El cinco de copas no lamentéis más la pérdida. Vais a estar en una relación muy bonita, porque el tres de copas la voy a dejar porque se repite para vosotros de nuevo. Escorpio, Piscis y Leo. Este cinco de bastos. Una persona que también ha tenido dificultades, también ha sido un gran guerrero, ha podido sentir hasta celos de algunas personas que han estado con vosotros. El siete de bastos y Leo, mira como yo tengo resistencia, amor, frente a todos los adversarios que yo tengo. Hasta en el cinco de bastos no voy a dejar que otro o que otra esté contigo. Yo estoy quemándome por ti con este corazón intenso dentro de mi tórax. Y mis alas también llegan desde mis guías espirituales. Esta persona es muy pura, muchas veces no ha dormido bien, ha tenido ojeras como este personaje. Le ha costado enfrentarse, pero sigue aquí levantado con estos siete bastos para romper sus barreras y hacerse más grande, más fuerte, más autosuficiente, también con la carta del loco. Siete de bastos, a Leo. La vida es para disfrutarla, amor. No solamente tengamos momentos tan penosos o donde lloremos con el cinco de copas o nos vayamos, porque algunos sí que os separasteis. Hubo distancias entre vosotros. Tres de copas, comenzamos con la amistad, amigos, con los brindis puros de corazón, vestidos de blanco y no nos vamos a dar la espalda, amor, para que tú y yo nos abracemos y nos queramos de vuelta. Porque este cuatro de bastos es Aries y significa las llamas gemelas, lo que no se ha podido romper jamás porque formáis parte de la conexión y del alma de esta persona, amigos. Algunos tendréis celebraciones con el tiempo, con este loco, este caballero de copas y esa niña o niño de las vidas pasadas. Podemos tener este encuentro, casarnos tú y yo y tener una boda magnífica hasta el aire libre. No importa si no vienen muchas personas, con nuestros familiares y los amigos que más nos quieren es suficiente. Pero las copas van a brindar, vais a estar mucho en fiestas, diversiones con esta persona y a la luz del sol y en campos naturaleza vais a conocer a personas que puedan ser dentro del círculo de tu alma, de tu llama gemela con el tres de copas. Y otros tendréis hasta nacimientos de niños con estas cartas, amigos, que me hablan de celebración y de bodas. Voy a dejar cáncer y el cuatro de bastos es aries. Quiero que me digáis en comentarios, Capricornio, en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona tan especial para vosotros? Que también ha tenido sus conflictos, luchas internas, ha tratado de sobreponerse, tiene ese fuerza, ese coraje como en el siete de bastos. Y que tú, me encanta esta carta, amigos, porque tengo que reconocerlo, que muchas veces también las personas podemos estar tristes y nos pasa alguna situación donde somos muy vulnerables, pero tú con esta sonrisa acaparas la atención cuando tu persona se dé la vuelta. Y para ti puede ser un espejo, Capricornio. Nunca le des la vuelta ni la espalda al amor, porque siempre hay alguien al otro lado que te quiere, que te espera, como ese cuatro de bastos, donde nos volvemos a unir desde las vidas pasadas. Hermosísima, Capricornio, activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme en comentarios todo lo que deseéis de esta persona y qué queréis que esté en vuestra vida y aceptadlo. ¿Quiénes sois? Feliz semana a todos, que la disfrutéis mucho y tendremos muchas sorpresas esta semana. Gracias a todos y bendiciones y besos, Capricornio.